Soy el ingeniero Andrea Brucese, jefe de carrera de Ingeniería de Medio Ambiente en la Universidad Nacional Ecológica. En este momento de crisis mundial por la pandemia de influenza, se requieren tomar medidas, en especial el constante lavado de tus manos. Y nunca olvidarse colocar tu barbijo en un basurero debido a que se transforma en un contaminante de alto riesgo. Protege el medio ambiente. Cuida tu vida. Protege el medio ambiente.